El cierre de las fronteras a la importación de camarón ya que es considerable y significativo el impacto económico y sanitario para la acuacultura mexicana, demandaron productores de Sonora. Jesús Guadalupe Íñiguez Espinosa, presidente de la Junta Local del Parque Acuícola Cruz de Piedra, declaró que en lo económico se ve reflejado en las fuentes de empleo que se generan, ya que desde el 2013 a la fecha han caído en un 60%. La autoridad sanitaria, en este caso Senacica, nosotros agrupados en el COSADES también como productores, pues hacemos todo lo posible por producir el camarón con las buenas prácticas que las normas mexicanas nos lo exigen y estoy seguro que estamos excedidos todavía de lo bien que hacemos la cosa y la calidad del camarón y la misma inocuidad. Cosa que pues no estamos viendo y no nos sentimos a gusto con nuestra autoridad federal que es Senacica, porque permite la importación de camarones frescos y congelados de Centroamérica, de Ecuador, cuando estos países tienen otras enfermedades que nosotros aún no tenemos. Igualmente explicó que entre las granjas de camarón, así como la captura en el mar, producen hasta 230 mil toneladas, cuando el requerimiento en el mercado de 330 mil al año, lo que significa que se están importando 100 mil con el riesgo de que enfermedades que tienen en otros países, contaminen los organismos que se producen en el estado. Si bien es cierto, llegan los camarones a la frontera, los camiones congelados o frescos, cuando se toma la muestra, normalmente se toma por un laboratorio autorizado por el Senacica. Por esta muestra o los resultados tardan dos o tres días en volver y es un tiempo que el trailer no permanece pero en la frontera. Entonces antes de estar el resultado del camión ya está entrando a México y eso pues no está cuidando los intereses de la acuacultura nacional, eso es nuestro malestar como productores. En el parque Acuícola Cruz de Piedra se tienen seis granjas con 426 hectáreas que benefician alrededor de 198 familias. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez para las noticias, Marco Antonio Palma.